Bueno, Tantanecu respondió a esa necesidad de, digamos, muchas, nos juntamos. Entonces se buscó el vocablo en mi casa con mi padre, entonces le consulté si esta palabra le parecía apropiada. Me dijo sí, porque nosotros, años antes, cuando trataban de encontrarse mis padres con los paisanos del lugar, con chicos estudiantes en Rosario, en Buenos Aires, entonces decían en quechua, Tantanacusuntis, es que es la acción de juntarse. Sería la palabra, sería Tantanacu. Una de las primeras personas, aparte de la gente del lugar que te mencioné, o la primera persona, fue Jaime, que realmente celebró el hecho de que yo tuviera esta decisión de querer hacer un encuentro. Y me dijo, yo te acompaño, yo estoy al lado tuyo. No hablo de un festival, yo hablo del protagonista, del hombre, del lugar, fundamentalmente. Hoy quizás, generosamente se han empleado las trillas, las listas de los músicos. Entonces lo primero que decíamos es que no había una remuneración para nadie, para absolutamente nadie. Ni nosotros tampoco pensábamos cobrar nada, ni de la gente nada. Si vos te pones a pensar, ¿y cómo se hace? Yo tampoco te podría explicar totalmente. Lo único que sé es que cuando existe esta fuerza y esta razón de ser, se logran las cosas. Muchas gracias.